Hola y bienvenidos fans de Levillagames, soy Levillator y estamos aquí en Bioshock, episodio 4 creo, puede ver que sea el 4. Vamos a continuar, en el anterior episodio matamos a Suchon, no, 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 a Steinman, y rescatamos a una Little Sister, me voy a llevar más botiquis. Esas niñitas no solamente son auténticas fábricas de hada, sino que son casi indestructibles. Regeneran la carne herida con versiones madre de las células muertas, pero su relación con las babosas implantadas es periódica. Sí, ¡le cerran! Perdón, me he llevado un pequeño susto... Ya, he tomado medidas al resto. ¡Lucas! ¡Vale estamos por un buen camino! ¡Vamos, vamos señor! Ya estás listo, es hora de enfrentarse a uno de sus big tallies. No será fácil, pero es un único modo de llegar a las Little Sister, abandono a este paciente. DELANTE a la Little Sister con si es siegaama tendrás que vertelas con sus piernas. ¡Tienes miedo! Tengo miedo ¿Migo? ¿Somos la perforante? Vamos a la perforante ¿Antipersonal? No No tiene daño, solo quiero ver que hay dentro ¿En serio? Uh, que fácil ha sido Señor Bomba Señor Bomba Rescatar, rescatar No, no, no Rescátala Ay, le rompes el cuello Ayúdeme a encontrar a este paciente Gracias Esto es anti-higiénico Sucia En la superficie El parásito espera que el médico lo trate gratis Que el granjero lo alimente por caridad Que poco se diferencio del pervertido ¿Has llegado ya al acceso de emergencia? Crúzalo en cuanto llegues Ahora Ryan te vigila No lo verás venir Pero estará allí antes de que te des cuenta ¿Qué? Hey ¡Eh! ¿Vas a el partido de esta noche? He oído que juegan los Ryan Riders ¡Los Ryan Riders! ¡No te has enterado! ¡Hostia! ¡Que grande es hijo puta! Los Ryan Riders Si haces es... Ganarán Los bandidos, lleva a tu familia A Ford Frolic y a... ¡Los bandidos! Igualdad de equipos, ¿eh? ¿Hay alguien ahí? No me gusta como suena eso ¿En serio? No puedo darle a través del... ¿Quién es? ¿Enfermera? Porque hace mucho que no... ¡Solito, Misturi! Me interesa tampoco lo de la telequinesia Me va a molestar un saldo Vale, vale, era ahí arriba Y por eso quiero saber como se cambia el plasmido Alerta de seguridad desactivada Agradecemos su paciencia No se como lo has logrado, pero lo has hecho Ya puedes pasar a por Neptune Estoy deseando estrecharte la mano Siiii Bien Me va a estrechar la mano, tenemos colegas Los plasmios han perdido efectividad No se lo que ha dicho Oh, pero ya jugando al chivo al rey Ya has disfrutado de la compañía de Andrew Ryan El es quien levantó este lugar y también quien acabó con él Cada contrabandista Nadie sabe exactamente qué pasó Quizá se volviera loco Quizá el poder le afectó Quizá simplemente decidiera que no le gustaba a la gente Lo mires como lo mires murieron buenos hombres Mi familia está en un submarino escondido en los cimientos de pescados Fontaine Nos veremos allí Espera Es un sacerdote Es un cura Porque llevaba biblias Y tal Me acabo de caer en un crucifijo Es un cura Y mira lo que le han hecho Contrabandista Por traer la religión a su hostia Osea Está muy claro Que las ideas las serían claritas What? ¿Lo puedo cambiar? Siiii Por fin Solo se puede cambiar en esto Ah, en el banco genético Vale, vale, vale Pero no me cabe nada Dice Si es una ranura libre donde puedes poner No Pero no tengo Osea No tengo ninguna ranura donde pueda poner nada Lo cual me fastidia Y este Sin grady tan raro Un teléfono Tengo 200 dólares Vale, vamos a seguir Que se arrastra por mi jardín. Pero los días pasan volando. No tiene sentido nada de lo que dices. ¡Ahí está mi niga! ¡No te dao! ¡No te dao! Niña, ¡caya! Te han hablado a los mayores. ¡Machácalo, señor B! ¡Machácalo! Ese es más complicado. ¡Me revienta! ¡Muere, monstruo! ¡Sí! ¿Señor Puma? ¡Levanta! ¡No! 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 ¡Que sí, niña! ¡Déjame romperte el cuello! Y le hace... ¡Bip! Yo veo que algún día le ha rompera un cuello a una. Y tendremos un dibujo. ¡Gracias! Te has mostrado amable con mis pequeñas. ¿Pero eres realmente nuestro amigo? Sea como fuere, una de las pequeñas tiene un regalo para ti como muestra de nuestro aprecio. Un pez. Así. Tienes más partido en tus botiquines que curarán tus heridas enfermedades a un ritmo asombroso. No uses esto, Boquitín. En primer momento necesito. Mejor amigo. Ah, vale. Esta la destruyó, esta la destruyó. Vamos a usar un poquito la metralladora. ¡Eh! Estamos echando el cierre a todas las batisferas hasta nuevo aviso. Ryan nos ha hecho instalar algún tipo de dispositivo genético en esos trastos para que solamente él y sus hombres de confianza puedan usarlas sin autorización expresa. Los chicos me han informado de que las llaves son muy poco fiables. Hermanas, primos, cualquiera que sea genéticamente similar puede ir y venir a su antojo. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Haré lo que dices. Haré lo que dices. Buena, Boquitín. Pobre de ti. Flipado, ¿eh? Una caja. Claro que no estás muriendo. No eres más que una niña. Chabala, mi Little Sisters. Orfanato Little Sisters. En estos tiempos difíciles, dale a tu hijita la vida que se merece. Alojamiento y educación gratuitos. Al fin y al cabo, los niños son el futuro de Raptú. ¿Qué? Espérate. ¿Será para...? ¿Será una indirecta para que me coja telekinesia? Pues no lo haré. Un bajón de FPS. Gracias, señor. Gracias. Hace que un Big Dive te proteja durante poco tiempo. Buah, tío. Me interesa muy poco. Guardar en banco. Por salvarme. A las nueve plásmidos. ¡Sí! Vale, vale. Ahora podemos poner telekinesia. No me interesa. Y hay plásmidos, muñeco de tiro. Uh. A ver. Congela a tus enemigos. Haz los añicos en mil pedazos. ¿Ya está? ¡Qué guay! Eh, vale. Reduzcas colindadores, eh. Todo el daño físico. Y vamos a cogernos... No había unos de... Que te pillo, tío. Vale. Vale, ya está. Ya tengo ahí. En todos los... Oh, ¿esto es el de hielo? Para los poderes, coi, se los aprobaron. Voy a probar, ya va. Los tengo todos. Nada. Los tengo. Qué guay. Te destrozas. Eso no te da luz. Ñe. Está de worth. ¡Que no me interesa! ¿Fontaine? ¿Acabo de matar a Fontaine, que era una torreta? A ver. ¿De dónde he caído? ¿De ahí arriba? Sí, míralo ahí. Vale, vale. Perdona, tío. Me había ido. Es que no me quiero dejar nada sin investigar. Ya estás quemando el ordenador, hijo de puta. Duquex. Como sabe que yo quería un ordenador hace mucho tiempo. Claro que no estás muriendo. Vale, va. ¿Qué problema tienes, Mary? No quiero publicidad. ¡No me hagas spam! ¿Qué problema tienes, Mary? Dice... Nadie se ha suscribido a mi canal de YouTube. Y tú ahí... ¡No! Están aquí los niños rata. He llegado a Rapture. ¿Por aquí? No, no se puede ir de ningún lado. Esto está cerrado. Vale, vale, vale. Esto está cerrado. Lo de mi cuerpo. Lo que sea. Lo de mi pequeño. ¡Qué rabia me da encontrar zonas a las que no puedo entrar, tío! Es que me da una rabia... Es que me da una rabia... Espera. Se me está yendo la cabeza. Se me está... Se me está... Estoy empezando a dejar de pensar con claridad. ¿Quién puede culpar a una mujer que quiera algo de variedad? Esta es... No hice nada, pero no se puede ser algo como el cura. Pues una mujer musulmana que venía... A dar fe o algo, a curarme. Y un buen día... Los caballeros dejaron de llamar. ¿Qué dice? ¡A nadie le importa! ¡Hola! Atlas nos ha avisado por radio. Dice que buscabas una invitación a las pesquerías. ¡Hace falta estar loco! Pero si vas a la oficina del capitán del puerto y le consigues una cámara de investigación al viejo Peach... Yo podría hacer algo por ti. ¿Qué ha sido eso? No sé. Digo... ¡Estás jodido! Pero me abren la puerta, es un roguel. ¡Mi rosa! ¡Quiero recuperarla! ¡Quiero recuperarla! ¡Hasta como vuelvas! ¡Te voy a enviar algo serio para que te guardes las espaldas! ¿Se ha quedado ahí? ¡Que no muere! ¡Ese es demasiado duro para ti! Mira en la tinta transportadora. Encontrarás algo para mantenerte con vida. Ahora ve a por esa cámara y consigue unas fotos de esos bichos que trepan por el techo. Perfecto. Entonces te dejaré entrar en las pesquerías. Neito. Recuerda amigo, como vuelas mínimamente a Fontaine, acabarás en una caja de pino. Atlas responde por ti. Pero no pienso quitarte ojo solamente porque él lo diga. Bueno, pues lo vamos a dejar por aquí. Así que nada. ¡Joder! ¡Que nada! ¡Que un saludo y hasta la próxima! ¡Adiós!